¡Gracias! 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 Les traje una sorpresa que ahí viene. No, mami, no me mandes a sacar, no se me va, no se me va. Un placer. ¡Gracias! 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 Nos vemos, hasta luego, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no me lo crees! ¡Me saqué una foto, guapa! ¡No se lo cree nadie! ¡Gracias! ¡A la Oviado, a segunda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por la mano! ¡Ahí está! ¡Que no saquen una foto! ¡No, no, no, no! ¡Hay que esperar a ver, que se vea! ¡Hablas de la... ¡Sácame a mi una! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esquira, que no saquen una foto, por favor! ¡Espera! Gracias, gracias por el recibimiento Muchas gracias Apoyo total, como tú dices, ya listos a disfrutar De verdad a disfrutar muchísimo estos días, esta toda la semana El domingo a sufrir un poco también, que los nervios están a flor de piel Pero hay que disfrutarlo y hay que vivirlo con gusto ¿Nervioso? ¿Nervioso? Contento, contento, sí, nervioso, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, increíble, la verdad es que es algo que se siente aquí en el corazón, muy bonito Bien, con un gran ánimo, con ganas, pues más nos vale que ganemos Porque si no me corre a mí el jefe, así es que Gracias Pero muy contentos, gracias Muy cálido y con mucho entusiasmo Y eso esperemos que el domingo esté todavía más fuerte el apoyo al equipo Lo apuntaba, va a estar presente en los dos partidos Sí, extraordinario, ya había venido antes, ya conozco El socio más joven del Oviado Ah, mira, mira Me voy a sacar una con la bufanda ¡Gracias!